Para entender el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en El Salvador, tenemos el análisis del Dr. Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. En las últimas semanas, El Salvador ha vuelto a estar presente en la agenda de la política latinoamericana. Lo anterior, como resultado de la decisión del Presidente Nayib Bukele de presentarse de manera intempestiva el pasado domingo en la Asamblea Legislativa, acompañado por soldados y policías armados. Esto en el contexto de una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo por la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares solicitado por el Presidente para reforzar a las fuerzas de seguridad. La encena, en su conjunto, tuvo otros condimentos que dejaron en claro la gravedad de la situación. Bukele se sentó en el lugar del Presidente de la Asamblea y combinó a los legisladores a reunirse y votar el proyecto, alegando que la Constitución da facultades al Ejecutivo para convocar a sesiones extraordinarias en caso de emergencia nacional. Acto seguido, salió del edificio para dar un discurso ante miles de sus seguidores que se habían reunido a los alrededores e insinuó la posibilidad de disolver el Congreso. Si no lo hacía, argumentó, era porque Dios le había pedido una semana de paciencia a través de las oraciones que ejercita de manera cotidiana. El evento se inscribió en una escalada del enfrentamiento entre Bukele y la Asamblea en las últimas semanas, luego de que la última se negara a aprobar el crédito antes mencionado, que de acuerdo al Ejecutivo constituye una condición imprescindible para consolidar la estrategia de seguridad del Presidente. El viernes previo al suceso, Bukele no solo presionó a la Asamblea para sesionar durante el fin de semana ni darle aprobación a su iniciativa, sino que llamó a sus seguidores a una insurrección si esto no sucedía. Al mismo tiempo, conminó a las Fuerzas Armadas a apoyar su decisión. La falta de actividad del legislativo, dominado por las fuerzas que monopolizaron la vida política salvadoreña hasta la llegada de Bukele a la Presidencia, Arena y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, fue lo que justificó, según la visión del Presidente, su irrupción en el recinto. La reacción fue contundente tanto al interior del país como en el ámbito internacional, ante la visión de que el accionar de Bukele podía conducir a un autogolpe. Según diversas crónicas periodísticas, durante los días previos y posteriores al evento, se multiplicaron las advertencias de diversos diplomáticos y grupos empresariales salvadoreños, señalando que no se mantendrían neutrales en caso de que se rompiera el orden constitucional. En los días posteriores, comunicados de la Corte Suprema, la Asamblea y diversas organizaciones de la sociedad civil salvadoreña se expresaron en el mismo sentido. Por el momento, el Presidente ha parecido tomar nota de la situación y reculado en su avance. Para comprender más a pleno la situación, resulta, sin embargo, necesario hacer algunas breves referencias a cómo se dio la llegada de Bukele a la presidencia y la forma en la que ha ejercido el poder desde entonces. Su victoria en junio de 2019 resultó sorpresiva no solamente porque se impuso de manera contundente en la primera vuelta, sino porque su elección marcó un quiebre con el bipartidismo que había definido la vida política salvadoreña desde la década de 1990. También porque Bukele tenía al momento de la elección sólo 37 años, convirtiéndose en el presidente más joven del país. Su edad había ya asumido un rol relevante durante la campaña, no sólo porque le permitió jugar la carta de la necesidad de un cambio generacional en la política del país, sino porque lo habilitó para explotar de manera natural las nuevas tecnologías de la comunicación. De hecho, sus cuentas de Twitter y Facebook se convirtieron en el medio preferido para hacer conocer sus propuestas y vincularse de manera directa con los votantes. Varios de estos elementos continuaron jugando un rol central desde su llegada al poder y fueron aprovechados de manera sustantiva por Bukele para consolidar la imagen de que su presidencia suponía una ruptura sustantiva con las ideas y las formas políticas del pasado. Sin duda, el éxito de esta fórmula se cimentó en el amplio descrédito de los partidos tradicionales y los escándalos de corrupción que salpicaron a numerosos políticos. El presidente optó, por lo tanto, por asentar un estilo de comunicación directa con la ciudadanía a través de las redes sociales, dando órdenes a sus ministros a través de Twitter, respondiendo de manera directa comentarios de sus seguidores e inclusive tomándose una selfie al momento de dirigir su mensaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto le ha servido para afianzar su popularidad y consolidar entre sus seguidores un extraño sentido de cercanía que el presidente ha sabido utilizar para naturalizar cualquier signo de oposición de otros actores políticos y económicos con poder. Un ámbito en el que, sin embargo, Bukele no ha podido extender su poder es el Congreso, cuyos integrantes actuales fueron electos previamente a la contienda en la que resultó victorioso y que, por lo tanto, en su composición actual refleja el balance de poder anterior a su irrupción en las grandes ligas de la política salvadoreña. El desenlace de la presente crisis parece mostrar que Bukele ha asumido que deberá convivir con esta Asamblea hasta su renovación en 2021, momento en el cual es posible que logre una mayoría absoluta. Mientras tanto, será importante ver cuáles son los medios que se propone utilizar para hacer avanzar su agenda y considerar los efectos que esto puede tener para la erosionada democracia salvadoreña. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.